El reporte es el momento que tenemos a dos horas y más de la policía. Dos horas y más de estado de fallecidos de 13.726 en unos 343.760. Y en el estado de baños materiales, 67.482 viviendas inhabitables y 118.000 afectadas pero habitables. Esto es de los 43 distritos que han reportado sus comités de defensa civil a nuestro comité. Igualmente estamos también en este momento viendo qué ha ocurrido en el centro histórico. Durante el simulacro, ¿cuántas personas se han movilizado? Creo que es una información muy importante del centro de operaciones de emergencias.